Para mí, las Tres Cruces, divina, me gusta. Cristo Rey, me gusta. Pero no cambio ni las Tres Cruces, ni Cristo Rey, por la estrella. Así de fácil, facilito. Yo la llevo dentro y donde yo, yo hablo de mi estrella. Y yo, es que si lo detenemos, una estrella que se conoce en todo el mundo. La Tres Cruces La Tres Cruces